Hola, bueno, hoy estamos aquí con los amigos de Repotenciados TV. Estamos con Jonathan y con Cristian y con sus respectivos fierros, Guerrero Off-Road y Lachero. Vamos a hacer una reseña de cada uno de los vehículos a que nos cuenten un poco de estas naves, de todo lo que hacen, los accesorios, de que están equipadas y pues bueno, en este video les vamos a contar todo el detalle. Aquí estamos en el segundo video del review de los fierros de Repotenciados TV. En este video vamos a ver la reseña de Lachero, el carro de Jonathan. Entonces Jonathan, bienvenido. ¿Qué tal Juan? Mucho gusto. Bueno, un gusto, gracias aquí por el espacio. Vamos a ver todo el detalle de tremendo carrazo y pues bueno, estén muy atentos porque aquí Jonathan les va a contar el detalle de todo lo que le ha venido haciendo al carro, accesorios, modificaciones, etc. Y pues bueno, ¿para qué usa Lachero? Vamos a ver. ¿Listo? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno amigos, les presento, esta es Lachero XJ, esto es una Cheroke XJ modelo 98, la tengo hace más o menos 3 años y llevo 2 años modificándola. Pues nada, es mi bebé, como lo pueden ver, está un poquito modificada. Esta XJ es la versión venezolana, ¿qué pasa con esta versión? Es la versión que viene con los dos troques de una 44, muy resistentes al momento de la trocha, montar llantas grandes, entonces es muy funcional. En cuanto a modificaciones, ya se le cambiaron las unidades, le metimos unas unidades en LED. En cuanto a bumper, tenemos un bumper de fabricación nacional, tipo Viper. Este es un bumper que viene originalmente, bueno, viene fabricado original para una Toyota Runner, Full Runner, y pues nada, me gusta estéticamente como se ve, funcionalmente pues para las llantas que quiero llegar a futuro, me sirve bastante. Tenemos un winch, un TRE, de 9500 libras, en cuanto a la dirección, le cambiamos las barras de dirección, le pusimos pues unas más gruesas, más o menos de pulgada y media, con un espesor de más de 6 milímetros de espesor del tubo, y en las puntas ya contamos con uniball, que la idea de esto es que al momento de la trocha, pues me dé mucho, mucho flex, mucho rango de escualización para, pues para afrontar los obstáculos. Acá contamos con un motor 4 mil centímetros cúbicos, 6 en línea, como lo pueden ver, es un motor pues de mecánica relativamente sencilla, ya viene inyección, tenemos acá pues nuestra batería óptima, amarilla, muy buena, por ahí visto, un review que hizo Juan, de estas baterías, pues son excelentes. En cuanto a accesorios, pues de acá jalamos lo que es el winch, el sonido, ahorita más adelante pues vamos a ver un poco de eso, ya pues en adaptaciones, ya le hicimos la adaptación para el snorkel, aún conservamos a cada filtro original, está en proceso, vamos a fabricar una medida para poder poner un filtro de alto rendimiento para que mejore pues el carro. En cuanto a modificaciones, no, el motor todavía está totalmente stock, queremos pues sí mejorarlo un poco, el carro pues se utiliza, es un carro de familia, ya pasando acá a la parte lateral del carro, actualmente tenemos unas llantas 33 en ring 15, esperamos llegar por ahí unas llantas 37 como lo mencionaba anteriormente. En cuanto a suspensión, el carro está levantado más o menos 6.5 pulgadas, con el corte que se le hizo a la carrocería, ganamos más o menos 2 a 3 pulgadas de altura también, en cuanto a las ampliaciones que viene originales. Le tenemos ya sus brazos, pues por el momento brazos cortos, ajustables, y que me refiero a brazos, pues son las barras de control para el tema del housing. Esto que hace, que ayuda, a que el housing no, pues no se gire, y al momento de hacer el flex, me da un poco más ángulo de ataque. Espero subir el carro a 7.5 pulgadas, para allá, esa sería mi altura final. En cuanto a Cherokee, o sea, se escucha gigante el tema del lift de altura, pero son unos carros que vienen muy bajitos, entonces sí es necesario subir tanto para poder llegar a las llantas que no quisiera. En cuanto a iluminación, en la parte superior contamos con una barra LED, ha salido excelente, muy buena, pues se le mandaron a hacer estos soportes para que quede estéticamente bien bonito. Tenemos un rack de techo, pues por el momento es el corto, queremos también cambiarlo para que nos dé mejor, pues mejor capacidad de carga. Como vemos, me toca cargar el repuesto arriba. A uno le he hecho bumper y pues en cuanto a bumper no le quiero poner el, pues el soporte de la llanta atrás, porque en el garaje se me complica. Entonces por el momento, pues va a ir allá arriba y pues nada, se comporta bien, no me suena, tengo bien ajustada, entonces, share. Aquí también se le hizo el corte a la ampliación original y cortamos esta parte de acá atrás. Por el momento, el exhausto se va a cambiar, el exhausto ya fue modificado, tenemos una tubería de 2.5 pulgadas y la puntera pues una doble salida. A futuro lo que se quiere es modificar a que salga en la parte de atrás o que vaya tirando hacia el piso. Bueno, aquí en la parte trasera del carro contamos con unas luces LED empotradas al bumper original. Tenemos un tiro de arrastre, pues le cambiamos la bola, ya no es la bola del tiro, sino por ojo para el momento de jalar otro carro se haga más fácil. Ese es nuestro punto de recuperación en la parte trasera. Tenemos pues un látigo ahí para la banderita, se me ha hecho pues bonito. Tenemos la cámara de reversa, me ha servido muchísimo, muy chévere. Por ahí vi que Juan también ya le dio la locura de poner la cámara y me imagino que para el tema de estos carros tan grandes es muy chévere. Este es el secretico, un poquito de sonido, la bulla para la trocha. Entonces contamos con dos bajos de 10 pulgadas, cuatro componentes de 8 pulgadas y cuatro tweeter balas. Para mover este sonido pues contamos con dos amplificadores, uno para el tema de voces y otro para bajos. Como les decía, la batería pues me ha salido muy buena, me mueve el sonido, pues me llaman la policía a veces cuando lo ponen. Entonces creo que suena bastante bueno. Ahorita lo ponemos ahí para que pues escuchen un poquito. ¿Qué más cargamos acá en el baúl de Lachero? Tenemos nuestro kit de recuperación. Bueno, pues ya saben, es muy necesario para cada vez que vamos a salir a trocha o hay veces es necesario en la ciudad, como si hay algún carro varado o algo así. Simplemente lo que hacemos es llevarlo un poco, moverlo pues para que se orille, para evitar accidentes y demás. Contamos también con el compresor. Al momento de salir de la trocha, pues como muchos saben, al entrar hay que bajar la presión de las llantas para que pues el rizado o los obstáculos sean fáciles de sobrellevar. Entonces al momento de salir siempre es necesario pues el compresor para ya que el carro se regule. Y tenemos el kit de herramienta, pues que también es muy necesario. Siempre no está de más llevarlo. Y ya, eso sería todo por la parte del baúl del carro. Y bueno muchachos, ya estamos aquí al interior del Lachero. Como podemos ver pues tenemos algunas modificaciones. Tenemos que la más, bueno la que más alta a la vista es el tema de la consola de techo. Metimos una consola de Gran Cherokee, una consola de, bueno la referencia del carro es una ZJ. Pues tenemos acá el tema de la iluminación. Entonces nos da la iluminación de acá y la de atrás. Tenemos aquí para pues cargar los porta documentos, el de las gafas. Y pues nada, se me hace muy bonito como el cambio que le hacía dar al carro. Como se dan cuenta, este es un carro automático. Pues para el tema de la trocha se me ha hecho muy chévere. Es bastante interesante, no hay que estar jugando con el clutch. Entonces para, al momento de trepar, cuando estamos en Marroca o algo así, es bastante bueno. La parte de acá se le hizo una modificación. Aquí lleva unas rejillas para el tema del aire. Pues vemos que de frente casi no lo utilizamos, sino más para desempañar. Entonces aquí optamos por poner los switches para las luces. Tenemos aquí luz de reversa, la barra, las rock lights. También las manejamos desde acá. Y tenemos este último switch para prender y apagar el equipo. También contamos con un cargador USB. Ahí también incorporado. Se me hace pues también bastante, bastante funcional. Y por este lado tenemos a mis siempre fieles copilatas. Tenemos el patico, el viejo Franky que es la tortuga. Se parece a mi hogar, entonces por eso el viejo Franky. Y el astronauta que me lo regaló mi hermanita. Entonces son mis amiguitos. Por esta parte tenemos una sirena. Que manejamos, bueno, el tema del sonido de la sirena. Y también las luces federales. Que pues las podemos encontrar acá en la mitad del carro. Pues se me ha hecho bien interesante el tema. Bueno amigos, eso fue todo por el video de mostrándoles mi carro. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta o algo así. Pues pueden seguirnos. Es arrobalacherioxj en Instagram. Y pues también los invitamos de paso a que se pasen por el canal. Repotenciados TV. Para ver un poquito más del tema del 4x4, del off-road. Y muchos proyectos más. Muy pronto pues vamos a estar con el carro de Juan. Haciendo por ahí el review. Entonces no se lo pierdan. Y nada, invitados a que se suscriban a nuestro canal. Bueno, como vieron aquí Lachero. En verdad que carro tan impresionante. Modificaciones al 100. Y más lo que se viene. Como escucharon en el video por parte de Jonathan. Se vienen unas modificaciones muy interesantes. Va a pasar a otro nivel. Y pues bueno, estamos muy atentos a ver ese cambio. Entonces Jonathan, muchas gracias. A ti Juan, muchas gracias por la invitación. Si este video les gustó, recuerden darle like. Sacamos el video del otro vehículo de Repotenciados TV. El Montero, si no lo han visto, también acá les dejamos el link para que lo puedan ver. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, lo pueden dejar en la casilla de abajo. Y pues nada, suscribirse al canal para estar muy pendiente de todas las aventuras por Colombia. Reseñas de carros, eventos, etc. Y todo lo que tiene que ver con el off-road y el overlanding. Y recuerden que esto es Aventurando Ando Overland. Gracias por ver el video.